¡Ay, Pinkie Pie! ¡Ay, Pinkie Pie! ¡Este pelo es increíble! ¡Ay, gracias, Rarity! ¡Es una novela de tu parte! ¡Sí! ¿Y por qué has pasado por aquí? ¿Y por qué has pasado por acá? ¡Sí! ¿Por qué? Es que yo te encontré por allá Y tú estabas por acá Y quería visitarte Porque somos las mejores amigas Eso estuvo genial Sí ¿Viste? ¿Nos están dispiando? ¡Encontámonos! No, yo contigo ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Chitapo! ¡Chitapo! ¡Te das la videógrafo! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Es un video! ¡Ah! ¡No se ha un engañado! ¡Pinky Pie! ¡Ah! 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 ¡Eso es Chitapo! ¡Sí! ¡Pinky Pie! ¡Es Chitapo! ¡Mira! ¡Ponga este video! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me caigo! Y el viernes hice un video Haciendo... ¡Vite! ¡Hasta dije un video! Como el video no se pudo subir Pues a veces se puede enterar También iba a hacer este video Lo hice en noviembre Pero duraba dos minutos Después no lo subí Entonces en este video Voy a hacer... Voy a decir todo lo que dije en este video Pero más resumido Este video se acerca de mi pose Y tenía dudas Sobre cambiarlo o no ¡Ay! ¡Que fumé! ¡Pinky Pie! Todavía no estoy grabando ¡Hay cámara! Bueno... ¡Ah! ¡Que lindas son! ¡Oh! ¡Pero es que... ¡Pinky Pie! ¡Ay! ¡Qué! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una dos ascendientes! ¡No voy a ir a un... ¡Ay! ¡Ay! ¡Está poni! ¡Hay que ponerle! ¡Todo es un agotito! ¡No! 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 Me gustó mucho la idea Pero pensé en un tenis Pero los ponis no tienen piel Entonces... No se podía eso Pero... En fin... Cambio mi base, pero de nuevo ya empezó a ponerse estos comentarios y que me cambiara la actitud igual porque esa no es mía. Y sí, lo he pensado, pero como les dije al principio, iba a subir un video acerca de sorprendedor a 12 minutos, entonces... Y ahora voy a hacer una encuesta de nuestro papel, la voy a poner en la discusión, y ahí van a estar todas las tipo de preguntas. ¡Sí, ya que estás! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién? ¡Guau! ¡Pinkipi! ¿Cómo sabes de mi nombre? ¿Y el mío? ¿Pinkipi Rarity? No, es que... La Celestia dijo que conociera a todos. Y... Mi nombre sería Sketchbook y la Curie Mark puede ser Sketchbook. Como pueden ver, ahí tengo un Sketchbook, ahí dice el AS, para que se pueda ver. ¡Ay! Que es Aqua y encima hay un lápiz. Pero como quiero también su opinión, por eso dice... ¿Cómo se opinan nuestros nombres? Pues que yo los leí en el anuario. ¡Ah! Entonces, seame una amiga. ¿Sí, Vinkipi? ¡Sí! ¡Oh! Pues bueno... Siempre estaré complacida de ustedes dos. ¡Gracias! Tiene que desempacar, entonces esas cosas no sé si pueda venir a mi casa. Pero tampoco sé si voy a subir el video, entonces no esperen que vayan a subir el video. Pero bueno, realizando el tema. Bueno, por los que no saben, esto es un sketchbook. ¡Ah! Podremos hacer un video. Pero me gusta experimentar dibujos. Aquí, por ejemplo, lo tengo. ¡Mira! Pero no me gusta tanto la dibujo, nada más. O sea, me gustan los dibujos. ¡Ay! Yo grabo, yo grabo. ¡Oh! ¡Ay! Me gusta como una espesada. ¡Uy! ¡Mis cascos! ¡Uy! ¡Ya, Vinkipi! ¿Qué? ¡Ah! ¡Grabar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo? ¿Pero que tengo yo? Aparte del cutie book. ¿Y cómo me salió? Este es el cutie. ¡Ay! Es genial. Yo puse yo el capricho. ¡Ah! 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 Esta papi esta muy guada Esta papi esta muy guada Que fan es el video Ya sabes que se me pone de mal humor Esta malisimo No se porque no lo quito el video Pero bueno da igual porque soy muy raro Así que lo voy a seguir guiando Esta es un video Pues que importa Para allá, para allá, para allá Ya Ay, Pink Spider Pero bien Ah, al tira Ah Gracias Sujeta también, camarón Si Ah no, cancelar, cancelar Mira Ay, casi Vamos Vamos Pero tu, porque tu te levantas No se Es porque Es porque Soy tranquila y bombay Y me voy Chau Ah Esta papi esta muy loca Ay, molestemos Molestemos algunas ponies, quieren Vamos a grabar a Vamos a grabar a Pinkie Pie Calla, ¿por qué? Ah, porque tu eres la Estrella de este video Ay, ya La cámara Ay, acomódate cámara Tanta cámara Tanta cámara Vamos a grabar a Pinkie Pie como come Un pastel Un pastel Que bueno que nadie me esta viendo Ay, mi peinado Mi peinado nuevo No No Que importa No No Ya no hay mas pastel Que bueno que nadie me esta viendo Voy a buscar otro Uy, un poco Ay, que rico No No Todavía mi peinado se esta desarmando Alguien sirvo Alguien sirvo Y mi cabello esta asi Bueno, vamos a hacer otro video Ay, cámara idiota Inutil, cámara inutil Para ya, para ya Cámara anda para ya Alla Por allá Por allá Ay por fin se porfió Ahora vamos a hacer un video especial Ella sera la abuela Ella sera la abuela La Pinkie ¿Que? Yo porque soy muy joven para ser abuela Soy muy joven para ser abuela Igual, Pinkie Pie. Y yo soy la joven pony. Te odio. Ah, entonces ya no somos amigas. Ay, bueno, bueno. Ay, bueno. Ya. Tienes que decir. Después lo verán. Y tú tienes que decir. Ya que soy abuela. Pues bueno. Lo siento. Eres un poco gracioso. Pues bueno. Comencemos. Abuela. 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 ¿Cómo estás? ¿Quién es Tomás? No, ¿cómo se siente? ¿Que te gusta un chiste? No. Ay, este abuelo no escucha nada. ¿Que traes ensalada? Bueno, eso fue todo, amigos. Que lo hayan disfrutado. Y saludos a Chitapo. Chitapo es genial. Aunque en el otro video vamos a seguir con los chistes. ¿Que te cuento un chiste? ¿Quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? ¡Suscríbanse! ¿Qué? ¡Mi two mill goal! ¡ raíz en! ¡ благ satán! Ja, no, Real crazy. Gracias.